y hay caída fuerte de melissa castro o alexa castro se cayeron las tres en estos momentos mis amigos marviana salazar maría paula saborío y castro que fue la que salió una caída de forma espectacular llega corta al segundo salto la rebota la catapulta hacia adelante da un giro tocado